¡Hey familia lazayistas! Soy el chef Leonardo Durango y le damos la bienvenida a todos a la Zaya a la Carta. Los invito a que en familia preparemos juntos unas deliciosas donas lazayistas. Los ingredientes para la masa son huevos, harina, mantequilla, leche, sal, azúcar y levadura. Y ahora vamos con los ingredientes del relleno. Los ingredientes son azúcar, yemas de huevo, mantequilla, huevo, leche, fécula de maíz y extracto de vainilla. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a preparar esta deliciosa receta. ¡Acompáñenme! Para esto, en un bol vamos a mezclar los siguientes ingredientes. Iniciamos con un huevo. Seguido de esto, incorporamos la leche. Después, agregamos la levadura. El azúcar. Una pizca de sal. Un poco de medio graso. Y finalmente, la harina. Incorporamos los ingredientes. Vamos a mezclar con ayuda de un batidor, hasta que estos se integren. La masa va a quedar un poco humedad. No se preocupen por eso. Después del crecimiento, ella va a tener otra textura. Pasado un tiempo ya con ayuda de tu mano, vas a integrar todos los ingredientes. Vas a sacar tu mezcla y la vas a poner sobre el mesón. Enharinar un poco, para que no se adhiera a la superficie. Y ahí, vas a mezclar. Y ahí, vas a mezclar. Y ahora, finalmente, vas a adicionar la mantequilla a temperatura ambiente y vas a mezclar. La retiras del bolo. Y vas a tratar de golpearla, para que ella tenga una contextura. Vale, entonces, estiras, doblas y golpeas. Estiras, doblas y golpeas. Hasta que se integre bien la mantequilla. Finalmente, se iba al bol. Y cubrimos con un pan. Esperamos si el tiempo es suficiente, hasta que esta masa duplique su tamaño. Y sacas el aire a tu masa, las tiras en una super disciplina. Luego, lo cortas en partes iguales. De esa cantidad que preparaste, más o menos, puedes sacar 8 porciones. Coges cada una de las porciones y, con la ayuda de la yema de tus dedos, vas a cerrar en la parte inferior. Finalmente, de esta manera circular, vas a hacer cada una de tus donas. Vas a repetir esta misma actividad, hasta completar todas las unidades que ha separado. Luego de tener cada una de tus unidades, vas a tapar y vas a esperar 60 minutos. Pasados los 60 minutos, ya cada una de tus donas, ha leudado. Y después de esto, puedes freírlas. Enciendes la estufa a temperatura media. E incorporas el aceite. Tiene que ser abundante aceite, porque tus donas deben flotar en este medio brazo. Mientras las donas están en fritura, vamos ahora a hacer el relleno. Para eso, vamos a mezclar los ingredientes en una olla, porque finalmente esta mezcla va para el fuego. Entonces, incorporas un huevo, las yemas, azúcar, fécula y mezclas. Finalmente adicionas la leche, la mantequilla. Y llevas al fuego. Temperatura media. Y vas a mezclar constantemente, porque ella va a espesar. Incorporas un poquito de la esencia de vainilla. Y mezclas. Ella va a coger un poco de cuerpo. Y así tendrás listo tu relleno. Sabrás que tu mezcla está lista, cuando se hacen esos poros, mientras serve. Retiramos del fuego. Y con ayuda de una espátula siliconada, vas a sacar la mezcla para reservarla. Para hacer esta perforación. Y la vas a mover de un lado hacia el otro. En este orificio, es donde pondrás la boca de tu manga, para incorporar el relleno. Cuando tu mezcla esté fría, ¿qué reservaste cuando sacaste del fuego? Luego, vas a utilizar la espátula siliconada, para darle un poco más de aire y cremosidad. Seguido de esto, la incorporas en una manga, para colocar el relleno dentro de las donas. Finalmente, ya en el orificio que tienes de la dona, vas a incorporar la boca de la manga y aprietas para rellenarla. Repetirás esta acción con cada una de tus donas. Repetirás. y finalmente para decorar tus donas puedes ponerla en una superficie y con ayuda de un colador las vas a decorar con azúcar pulverizado y ahora sí, a disfrutar ¡Gracias!